¡Qué susto! Un choque fortísimo, un agujero en una casa. ¿Cómo quedó? ¿Qué tal, Dani Castaño? Buen día y las circunstancias de este accidente. Karin, en un trabajo casi te diría quirúrgico, el personal de emergencias de la ciudad de Buenos Aires acaba de retirar los escombros de esta vivienda ubicada en Celada 5595. Esto es Emilio Castro y Albariños. Esto es para remarcarlo, la ciudad estuvo presente de inmediato, primero a través del SAME para socorrer a los dos hombres que iban a bordo del sandero KYX 145, esa es la patente del vehículo. Tuvieron que intervenir los bomberos cortando parte de este automóvil para poder retirar a los dos hombres y trasladarlos de inmediato al hospital Santollani para realizarles las curaciones pertinentes, las del caso. El matrimonio, la familia pernoctaba en la planta superior de la vivienda que en realidad son tres PHs. Dos y media de la mañana, tremendo impacto. Bajan y ven a este vehículo, a este sandero, incrustado en la cocina de la vivienda. Y a partir de ahí, todo el derrotero que acabo de relatarles. Pero mejor compartamos el testimonio de Sergio, el dueño de casa. Sergio, ¿cuándo sucedió? ¿A qué hora? ¿Cómo fue? A las dos y media. ¿De qué escuchaste vos? Un estruendo y cuando bajé había mucho humo, que era el sulfuro de la batería, el ácido sulfúrico. Y lo único que tenía que sacar a mi señora y cortar el gas. Las pérdidas, fundamentalmente, en el interior de su casa, ahora que puede haber mayor detenimiento, ¿cuáles son? No sé, la verdad que están todos los escombros. Lo que yo quiero ahora es limpiar y lo importante para mí es mi seguridad. Yo esta noche quiero dormir con algo. ¿Qué parte de tu casa, Rector Olcho? La cocina. ¿Estabas en ustedes en ese momento? No, nos estábamos durmiendo desde los... ¿Había estado hace un ratito? Sí, a la una más o menos. Pregunta, ¿qué es lo de los conductores del vehículo? Mirá, están en el Santollán y los dos. Pero nada más eso. No tengo ninguna documentación de ellos ni nada, que tampoco, no sé, parece que está todo en manos policiales. ¿Los viste? ¿Cómo estaban ellos? ¿Cómo estaban? ¿En qué situación? Mirá, uno dice que estaba un poco grave y a los dos se lo llevaron en camilla. ¿En la otra cosa?